Somos iguales, somos distintos, individuales, igualmente, diferentes, no estoy seguro si es verdad. Su sueño es el baile y quiere entrenar para poder mejorar, por más que lo intente le va a costar. Si nadie lo quiere aposar. Se nota en sus cuadros, le gusta pintar, el arte es su pasión, como solo es un hobby, su padre no la dejó. Se pasa sus tardes en la cocina, quiere trabajar, pero va a ser difícil si nadie le da, al menos la oportunidad. Recién recibido de abogado, una entrevista tendrá, pero no tiene confianza y no se va a presentar. Este mundo gira al revés, por suerte estás a mi lado, frente a cada problema, nos podemos ayudar. Basta, hasta acá llegamos, hacia el mismo lado vamos, nos juntamos, trabajamos, la injusticia ya frenamos. Es momento del cambio, es ahora, nuevos caminos. Nuevos caminos para juntos andar. Nuevos caminos para juntos andar.